Acompañada de algunos regidores y autoridades educativas, la presidenta Leticia López Landero inauguró el aula de usos múltiples para la escuela secundaria de bachilleres, artes y oficios mixta. Con esta obra se beneficia a los casi 200 jóvenes que estudian el nivel medio superior en el sistema sabatino, logrando con ello dotarles de una infraestructura educativa digna para su mejor aprendizaje. La administración municipal que represento tiene al área educativa como una prioridad que se debe atender sin distingos tanto en la zona rural como en la urbana, para dar mejores espacios escolares a los niños y a los jóvenes. Por ello, este primer año de gobierno hemos proyectado aulas, sanitarios o techos en canchas de usos múltiples, así como becas, estímulos a deportistas o alumnos destacados.